El bromato de potasio, como habíamos advertido la semana pasada, se usa en el proceso de extracción de la harina de trigo como antioxidante y también es sobreutilizado muchas veces como mejorante en la elaboración del pan en las panaderías, pues hace que el producto tenga mayor consistencia, sea más crujiente y con mayor volumen. Para entender cuál es el efecto que provoca el bromato de potasio en el pan, un estudio realizado en el 1999 en Argentina, presenta este gráfico donde se ven los cortes de panes obtenidos con distintos oxidantes y el volumen de pan es centímetros cúbicos por gramos. Obsérvese que el pan con bromato tiene mayor volumen. Sin embargo, este aditivo, patentado en 1914 en Estados Unidos como mejorador del pan, fue estudiado en 1982 por el científico japonés Yuki Kurokawa, quien determinó los efectos cancerígenos que esa sustancia provocó en ratas de laboratorio en tiempos relativamente cortos, con cantidades cercanas a las empleadas en el pan y la harina. En relación a la intoxicación con bromato o producto del bromato involucrado en productos alimenticios, vemos que ellos pueden tener unos efectos agudos y efectos tardíos y crónicos. Dentro de los efectos tardíos y crónicos está su capacidad carcinogénica. El efecto cancerígeno del compuesto fue reconocido por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer en 1983. Este descubrimiento cambió radicalmente la historia del compuesto y en lo adelante organismos internacionales que velan por la salud secundaron la decisión de prohibir la sustancia. En 1999 la Comisión de Salud de la Comunidad Europea prohibió totalmente su uso en los alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y la Organización Mundial de la Salud en 1992 también avalaron que el bromato de potasio es un químico genotóxico. Hay diferentes tipos de carcinógenos. Los genotóxicos son, como es este caso, son los más potentes carcinógenos, son los que van a producir la fase de iniciación, van a dañar irreversiblemente una célula. Esto significa que un genotóxico como el bromato de potasio va a actuar afectando las enzimas involucradas en la replicación del ADN y causando, en consecuencia, mutaciones que pueden desembocar en cáncer de tiroides, renal y de la cavidad pélvica y torácica. En niños la dosis tóxica estimada de bromato de potasio es de 240 a 500 miligramos por kilogramos y en adultos con ingestiones de 5 a 500 miligramos por kilogramos. La semana pasada el presidente de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UNPI, dijo en nuestro programa que cuando el pan es horneado el bromato de potasio desaparece. Sin embargo, varios toxicólogos consultados por nosotros expusieron que permanecía. No obstante, en la prensa se ha continuado con la misma exposición de que desaparece, una información no corroborada tal vez con la intención de no alarmar a la ciudadanía. Y una demostración de que no se pierde el bromato de potasio luego de horneado el pan es el resultado de una tesis realizada por los estudiantes de farmacia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Isa Batista, Rosmery Ramírez y Alexander González. Tuvimos un resultado que todas las panaderías, o sea, el 100% de las muestras tenían bromato de potasio. El estudio fue realizado con una muestra de 20 panaderías en los cuatro puntos cardinales del Distrito Nacional. El procedimiento se llevó a cabo subdividiendo el pan comprado y luego horneándolo a una temperatura de 65 grados por 16 horas, es decir, doblemente horneado. Luego que se cumplen estas horas, el pan a través de un molino eléctrico se pulveriza, luego se tamiza en un tamiz número 30 y con un atomizador y los reactivos en partes iguales se atomizan por encima de la muestra y la presencia de puntos negros o marados oscuros representan el bromato de potasio que está presente en dicho pan. Según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, cuando esto sucede, que aparece bromato de potasio en un pan ya elaborado y horneado nuevamente por 16 horas para este estudio, es que este pan sobrepasa los 62 miligramos de bromato de potasio por kilogramo de harina. Esto significa que un gran porcentaje del pan que consumimos, a pesar de que las recomendaciones internacionales es prohibir el bromato de potasio, sobrepasa los niveles establecidos por la norma dominicana, que es de 50 miligramos por kilogramo. Lo que quiere decir que aparte del bromato que se echa en los molinos, se está adicionando más bromato de potasio del recomendado en nuestra normativa en las panaderías y esto puede venir con el uso de los mejoradores de masa. Nosotros en nuestra muestra, o sea, en nuestro trabajo, decidimos analizar una sustancia llamada un mejorador de masa, en el cual evidenciamos que también había bromato de potasio en él. Una de las conclusiones de estos estudiantes es que la sobredosificación que puede aparecer en el pan se deba a la presencia de bromato de potasio en algunos mejoradores de masa utilizados por los panaderos. Luego de tener en manos la investigación que realizaran los estudiantes de la UAS hace seis meses, contactamos a Eva Rojas, representante de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, quien resaltó que este tema del bromato surge para neutralizarlos, ya que justamente en estos días se discutía el alza en el precio del pan. Lo que no pudo explicarnos es si existe un estudio en el que la UMPI se base para decir que hay ausencia de bromato luego del horneado. Realmente nosotros no hemos dicho que cuando se hornea ya lo pierden, a nosotros cuando pedimos se nos aclarase la situación, eso es lo que nos han dicho a nosotros, nosotros no elaboramos harina, los harineros lo que elaboran harina. Mientras tanto no pudimos obtener declaraciones del presidente de la asociación de molineros, pues la semana pasada no estuvo disponible y esta se encontraba de viaje. Pero los daños asociados a la ingesta de bromato de potasio han pesado mucho en los países donde la conciencia social es alta e importante la salud de los ciudadanos. Por eso son muchos los que se han sumado para decir no al bromato de potasio. En 1989 se comenzó a prohibir en toda Europa el bromato de potasio, siendo Inglaterra el último país en dejar de usarlo para poder ajustarse a las normativas europeas. En 1993 el bromato de potasio fue prohibido en Uruguay y en el 2004 ya mediante decreto se prohibió la importación del bromato de potasio para el uso de alimentos, incluyendo las bebidas. En 1994 se agrega Perú a la lista que dijo no a este aditivo. En 1998 Argentina prohíbe el uso de bromato de potasio para la elaboración del pan. Para el 2007 Costa Rica lo prohíbe también sumándose a la larga lista de países que reconoce los efectos cancerígenos de este aditivo y lo ha eliminado sobreponiendo la salud de la población a los intereses. En algunos países lo han restringido como Guatemala, Honduras y El Salvador a 35 miligramos por kilogramo. Y en Estados Unidos aunque se incluyó el bromato de potasio dentro de la lista de sustancias prohibidas para el consumo humano, se permite un uso máximo de 50 miligramos por kilogramos. Yo pienso que la responsabilidad es que se libere la República Dominicana del uso del bromato de potasio. Inglaterra en Europa fue la última que lo hizo y tuvo que hacerlo para someterse a las normas de la Unión Europea. En Estados Unidos no lo han hecho porque ellos lo producen. Ellos producen las armas y están en la guerra. Es chocante saber que hace más de 15 años muchos países se han sumado al no al bromato de potasio y que organismos de los que somos miembros luchan por esta causa. Mientras nosotros, República Dominicana, seguimos permitiendo el uso de 50 miligramos por kilogramos en la fabricación de productos derivados de la harina. Altagracia Paulino, presidenta de la Fundación por los Derechos del Consumidor, nos había referido la semana pasada que hace un año había informado a las autoridades de salud pública de la preocupación por el uso del aditivo cancerígeno.